Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Oye, quiero que lo sepas, que te des por enterada Que te quiero mucho, mucho, que sin ti no hago nada No quiero que tú te burpes, si es muy loca mi puntada Piensa que soy el romántico, que te trae enamorada Romántico, romántico, romántico Así me llamaste, cuando me besaste Romántico, romántico, romántico Pues de mil detalles, tú te enamoraste Romántico, romántico, romántico Así me llamaste, cuando me besaste Romántico, romántico, romántico Pues de mil detalles, tú te enamoraste ¿Por qué tantas mentiras de amor? ¿Por qué tantas palabras que no? Que no suenan sinceras en mí Y que yo por quererte creí Por amarte tanto Por amarte tanto Sufrí Tal vez yo fui el culpable De que, de que burlaras mi corazón Por entregar a ciegas mi amor Por entregarme sin condición Me has dejado tanto Me has dejado tanto Dolor Pero se ha ido ya Se fue de repente Ya no quiso verme No me tuvo que enar Pero se ha ido ya Yo no supe amarme Yo no pude darme la felicidad Pero se ha ido ya Quise detenerme llorándole fuerte Pero se ha ido ya Pero se ha ido ya Aquí estás Otra vez Otra vez Como niño con juguete nuevo Viendo al mundo nuevamente bello Y recuperado del amor pasado Allá vas corazón Se te olvidan los dolores viejos Las que armientas y levantas vuelo Porque nuevamente te has enamorado Porque nuevamente te has enamorado Otra vez el amor Otra vez el amor Ha clavado su flecha Con dulce dolor Otra vez el amor Otra vez el amor Ha tomado en sus manos A mi corazón Otra vez el amor Otra vez el amor Ha clavado su flecha Con dulce dolor Otra vez el amor Otra vez el amor Ha tomado en sus manos A mi corazón Otra vez el amor Otra vez el amor El día que me fuiste de mi lado El mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro enrededor Sabía que ya tú no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas De los días Que tan felices éramos los dos Pensando en que me querías Me pasaba noche y día Rasgoñando la pared Al tiempo en que despertaba La tristeza me agobiaba Y volvía yo a beber Pensando en otras mujeres Cuando me vaya a ver a mi morena Allá por la colonia del Cañaderal Mi sentadita me estará esperando Y un kilo de besos Que le voy a dar Para que mire cuánto yo le quiero Que una rosa blanca le voy a cortar Para que sepa que yo soy sincero Y que yo la quiero Le voy a cantar Esta canción que a ella le gusta tanto Y que le trae recuerdos Esta canción que a ella verá De un rey Por favor no lo saben Música Tanta Tanta Morenita, de mi vida, eres tú lo que más quiero. Morenita, de mi vida, eres tú mi amor sincero. No, no, no dudes de mí, no, te amo tan solo a ti. Morenita, ay morena, dulce dueña de mis amores. Ay morena, morenita, dulce dueña de mis amores. Un amor como el mío no te encontrarás, te verás. Nadie te querrá tanto como yo, te verás. Cuando la noche brilla, abrace tu cuerpo, buscarás el fomento, los viejos momentos. Un amor como el mío no te encontrarás, un amor como el mío no te encontrarás. Un amor como el mío no te encontrarás. Ay, no me gustas. No me llames o olvido porque volverás. Ay, pues todo. Si por unas palabras, como tu manera, te marchas de casa. En tu bicicleta, con tu enorme alombro, cuando tú jugarás. Un amor como el mío no te encontrarás. Un amor como el mío no te encontrarás. Un amor como el mío no te encontrarás. Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás. No debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad. No debes entender, tenía que pasar, si quieres un amor. Sincero aquí estoy yo, yo sí te quiero de verdad. Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal. Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar. Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana. Tan solo yo, y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en la tele, siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama, me voy vistiendo, así como así. Gracias a Dios, que tú no puedes verme, llorando por ti. Un día sin ti, es una eternidad. Es un adiós, que duele por dos, tan solo esperan, la soledad. Días sin ti. ¡Gaumina! ¡Gaumina! Él, que te dice cosas hermosas, y algunas veces te da una rosa, cuidando el detalle de no hacerlo rutina. Él, que cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura, de ser el hombre que siempre esperaste amar. Porque él, que te trata como siempre soñaste, a quien todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo. Porque él, solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco. Porque ahí en tu corazón, él soñó, el que te escribe canciones. Él, soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar, no es más que el sentir, de mi corazón, que te ama de verdad. Él, soy yo, quien te ha tocado el alma. Soy yo, porque él, ignorando lo que siento por ti, a diario me pregunta, ¿qué es lo que haría yo para hacerte feliz? Y yo te hago feliz. No he podido olvidar tu amor, he tratado de no recordarte nunca más. Pero tú, me lo vas a calmar. Y es que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en mí, he sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor. Te reconozco, te extraño, que difícil aceptar que tú ya no eres mía. Si algún día pensas en mí, solo llámame, yo sería de nuevo feliz, si tú me quisieras. Si algún día pensas en mí, si algún día pensas en mí, y quisieras regresar, yo pagaría con mi vida, para que no sufrieras. Y es que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en mí, he sabido que me equivoqué, he sufrido por no verte amor. Te reconozco, te extraño, que difícil aceptar que tú ya no eres mía. Si algún día pensas en mí, solo llámame, yo sería de nuevo feliz. Si algún día pensas en mí, solo llámame, yo sería de nuevo feliz. Si algún día pensas en mí, y quisieras regresar, yo pagaría con mi vida, para que no sufrieras. Es que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en mí Es a mí lo que me equivoqué, he sufrido por no verte amor Te conozco, te extraño, y sin aceptar que tú ya no eres mía Es que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en mí Es que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en mí Es que ahora pienso más en mí, ahora pienso más en mí Te conozco, te extraño, y sin aceptar que tú ya no eres mía Y sin aceptar que tú ya no eres mía